Y buenas noticias para los broncos porque hay muchos cambios positivos, ¿no es así? Así es, Vanessa, muy buenas noches. Estamos hablando de que los broncos, bueno, siguen trabajando 24 horas, 7 días para formar un equipo lleno de talento y así lograr el objetivo. Ir al Super Bowl, bueno, ganar el Super Bowl. Así es. No nada más ir. No, claro, ese es el mero, mero objetivo. Bueno, ya tienes a su mariscal, Peyton Manning, tal vez por un año, pero ahora lo tienen que proteger. Han usado sus contactos y el reclutamiento a la perfección al conseguir el contrato y los servicios, el centro y dinero, Gino Gratkowski. Un cambio con los Baltimore Ravens, mide 6 pies, 3 pulgadas, un nombre de poder, 300 libras para abrir esos callejones para los corredores. Y el talento de proteger a Manning, el gerente general, los broncos, John Elway, y el director técnico, Gary Kubiak, también muy impresionados con su nueva adquisición en la línea defensiva en Antonio Smith, veterano de 12 años, militando con los Raiders, Cardinals y los Texans. Bienvenidos. Vamos al boxeo, el mega evento del mundo en exactamente un mes. Y los pugilistas siguen escribiendo historia y ni se han subido al cuadrilátero. El duelo programado para el 2 de mayo en Las Vegas es la pelea del siglo entre Floyd Mayweather Jr. y Manny Pacquiao. Según el Wall Street Journal, quienes quieran ver el combate desde la comodidad de sus casas, deberán pagar la increíble suma de 99 dólares para comprar el evento en alta definición. Mientras que por 10 dólares menos, o sea, 89 dólares, se podrá adquirir el show con una calidad estándar. Esta cifra rompe todas las marcas, ya que el registro del pago por evento más caro en la historia del boxeo había sido la pelea entre Mayweather Jr. y Saúl, el candelo Álvarez, por lo cual los aficionados pagaron 75 dólares en el año 2013. Recuerde, el 2 de mayo, Mayweather versus Pacquiao. Seguimos en los deportes de contacto y vemos esta foto del homenaje que le rindió la empresa triple A a Pedro Aguayo Jr., fallecido en la lona el pasado 21 de marzo. En una pelea disputada en San Luis Potosí, los luchadores recordaron al hijo del perro Aguayo durante más de un minuto, coreando su nombre sin parar. Recordemos que el perro Jr. murió en este accidente ocurrido tras recibir una fuerte patada en Tijuana. El rey misterio y las principales figuras de la triple A estuvieron presentes. Fútbol, vamos a ver qué está pasando en Europa. 10 jugadores del Real Madrid recibieron una sorpresa de la UEFA que realizó controles antidopaje. Entre ellos, Iker Casillas, Cristiano Ronaldo, Aves Rodríguez, Pensema y otros. Y en otra noticia, el Real Madrid va en busca por Sergio Bueno este verano. Este fin de semana, las Ángeles de América y los cementeros del Cruz Azul en el Estadio Azteca, celebrando el Clásico Joven. América entrenó bajo puertas cerradas. Su delantero, Oribe Peralta, tiene que regresar al hacendo del gol. Recuerde que Darwin Quintero viene de ocho partidos sin poder anotar. Mientras el Cruz Azul también con sus problemas cuentan con cuatro bajas. Entre ellos, Cristian Jiménez, Roque Santo Cruz. De los 22 partidos que se han medido, el América ha ganado nueve, seis empates, siete derrotas. Pero estarán sin su defensa central. Tiene que ver estas imágenes. Ahora los gols, sancionados seis partidos por la CONCACAF. Tras esta patada a la cabeza de Cristian Lagos, el árbitro no marcó la infracción. Gols multado, así como su club por no comportarse adecuadamente en el Estadio del Herediano. Eso que está pasando en el mundo del deporte, viva su pasión. Mañana estaremos hablando del torneo NCAA, el torneo de básquetbol universitario. Y del duelo inaugural, ya tan pronto, así como el día domingo, del béisbol profesional. He notado algo muy interesante desde que fuiste a los entrenamientos de las cheerleaders de los broncos. ¿Has usado...? Los colores naranjas. Sí. Sí, como que ya, ya quiero que llegue la temporada. Y es un buen color, ¿no? Somos dos. Así es, muy bien. Me quedé pensando en la patada esa impresionante. Increíble. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Gracias. Con esto nos damos una pausa. Enseguida regresamos. No se vaya.